Estuve con otra chica, mamá. Perdóname. No puedo. ¿Qué? ¿Qué? No puedo perdonarte. No vamos a estar nunca más juntos. No quiero llorar por ti. Hace rato te perdí. Y cuando cierro mis ojos, siempre amor estás aquí. Cada lugar que recorro, tiene contigo que ver. A cada paso hay testigos de ese amor que se nos fue. Dije adiós. Fue el final y nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós. Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol se apagó. No puedo seguir así. Ya sé que no volverás. Es inútil tu recuerdo, no debo mirar atrás. Pero en los atardeceres, apenas la luz se ve. Imagino que te acercas. Imagino que te acercas, y todo vuelve a empezar. Y te acercas. Y te acercas. Y te acercas. Y te acercas. Perdón. 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 Lloras tú, lloro yo, nuestro sol se apagó. Dije adiós. Fue el final, nada quedó entre los dos Solo el sol, nuestro sol Y el dolor, y este adiós Y te vas, y me voy Y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo Nuestro sol, se apagó Y te vas, y me voy Y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo Nuestro sol, se apagó Lloras tú, lloro yo Lloras tú, lloro yo